Con el reconocimiento a siete ciudadanos destacados, tres ciudadanos ilustres, una institución patrimonio y un hijo ilustre, comenzó la celebración de los 135 años de Temuco. Y lo recibo con mucha humildad y lo hago en nombre de todos los que me han acompañado en la ruta de avanzar, en mis emprendimientos, en los desarrollos gremiales y sociales que hemos podido llevar adelante con muchas instituciones y con mucha gente en esta linda ciudad. Ceremonia que posteriormente dio paso a la actuación de los Jaivas Sinfónicos en un mini concierto que congregó a gran cantidad de público en la Plaza Manuel Recabarren. Temuco cumple sus 135 años, hoy día 24 de febrero y nos vestimos de gala con el show de los Jaivas acá en la Plaza Manuel Recabarren. Temuco se ha volcado a esta Plaza Rocío, está a todo el mundo y llegando poco a poco para poder disfrutar de un gran espectáculo. Así Eduardo, bueno, mucha gente como tú ya decía llegaba a la Plaza para poder disfrutar de este show con los Jaivas, quien va a cantar por supuesto para poder celebrar estos 135 años del aniversario de Temuco. Poco a poco la gente repletaba la plaza, ansiosos de disfrutar de una gran jornada musical. Viene a celebrar con los Jaivas acá los 135 años. Sí. ¿Qué es lo que espera de este show? Pasarlo bien, disfrutar. ¿Seguidora de los Jaivas o viene porque entretenido acá pasarlo bien? No, seguidora de los Jaivas, mucho tiempo. ¿Va a cantar todas las canciones? Todas, ahí me las voy a gritar también. Me parece un espectáculo importante y digno para los 135 años de la ciudad. ¿Seguidor de los Jaivas? Sí, bueno, los conocemos a la altura de Machu Picchu, ahí empieza toda la historia, digamos. Una presentación que incluyó la participación de la Orquesta Filarmónica de Temuco, con quien es la clásica banda en tono de algunos de sus temas más reconocidos. Subió hace un rato una soprano que deleitó también con parte de las piezas acá de los Jaivas y, bueno, se ve el ambiente, está tranquilo. Hay una pieza así como que invita al romance, Rocío. No contigo, hombre comprometido, lo siento, pero que, bueno, claramente está la gente aquí disfrutando de los 135 años de Temuco. Bueno, así es, bueno, yo estoy conversando con la gente y están muy contentas disfrutando este show que, además de ser gratuito, trajeron a unos artistas nacionales de categoría de primer nivel, que son los Jaivas y que han podido corear todas las canciones. Lo vimos con ustedes, muchos saltos, muchos cantos, muchos bailes, de todo prendido totalmente con las canciones de los Jaivas. Posterior al concierto, los invitados y autoridades disfrutarían de un gran cóctel. Bueno, todavía están tocando los Jaivas acá en la Plaza Reca Barra y nosotros estamos en las puertas del destacamento Tucapel porque vamos a intentar ingresar para ver cómo está todo preparado para el cóctel de Aníbal. Estamos acá ya en el destacamento Tucapel, entramos sin ningún problema y estamos con Miriam Duzolende dentro de los Robles, la encargada del cóctel de estos 135 años. ¿Qué es lo que van a comer las autoridades en este cóctel? Bueno, van a comer, van a tomar primero una champaña y después jugos y tienen, bueno, hartos bocaditos de cóctel entre empanaditas, canapés, brochetas de pollo, que son el bocado que más le gusta al alcalde, machita a la parmesana, hay un rico mousse de salmón igual, así, hartos, son muchos bocados de cóctel. Me voy a robar un antes que la guarde. Yo estoy comiendo primero que nadie, me gustó esta pega. Y ahí está la otra, 200 más. Rocío Godoy se quedó ahí afuera viendo los jaigas mientras yo me estoy comiendo todo el cóctel antes que nadie acá. Ya con el visto bueno en el cóctel, las autoridades comenzaron a llegar hasta el destacamento Tucapel. Bueno, la verdad es que el espectáculo ha sido impresionante, estamos muy contentos, la plaza estaba absolutamente llena y, bueno, contentos también con las personas que destacamos en el día de hoy, a propósito de una tremenda trayectoria y también nuestro diario austral, que próximo a cumplir 100 años, también ha sido destacado. Y también bien que se haya integrado a la gente en este espectáculo gratuito, que se haya ido por barrio. Así que muy contentos de haber asistido a esta gran actividad y cumpliendo los 135 años de la ciudad, que sin duda este espectáculo lo representa. Porque la verdad, 135 años, muy bien puesto. Y creo que tenemos también autoridades en Temuco que han enaltecido a esta ciudad. Y usted también, al estar viviendo aquí en Temuco, ha visto cómo ha cambiado Temuco en los últimos años. Y gracias al alcalde Miguel Becker, creo que hemos cumplido un tremendo cumpleaños hoy día. Todos los presentes pudieron disfrutar además de una gran torta preparada especialmente para la ocasión, no sin antes cantar el merecido cumpleaños feliz, a una ciudad que recién cumple sus primeros 135 años. ¡Cumpleaños Temuco! ¡Que los cumplas feliz! ¡Sopla al alcalde! ¡Muy bien! Bueno, cuando ya no queda nada para la medianoche, estamos acá aún en el destacamento Tukapel con toda la gente, los invitados y las autoridades a ver en nuestras espaldas que están disfrutando del cóctel por los 135 años de la Municipalidad de Temuco luego de lo que fue el concierto de gala de los Jaivas Sinfónicos. Así es, Eduardo. Bueno, ya lo van a poder ver en la nota ustedes también. Mucha gente que cantó, que nosotros también estuvimos con los Jaivas y por supuesto también aquí en el cóctel con todas las autoridades para saber también las impresiones de este día tan importante para Temuco donde se cumplen los 135 años. Eduardo. ¿Qué es lo que resta en las actividades de aniversario? Este día viernes es el último show de los barrios en Santa Rosa para el día sábado. En la mañana todo el show de cachureos. Ya por la tarde en la isla Cautín también lo que es el show de los vajes, los ex prisioneros. ¿Edo Caroe? Edo Caroe y Noche de Brujas. Sí, por supuesto con los fuegos artificiales al final para coronar como Dios manda estos 135 años del aniversario de Temuco.